Me ha parecido una experiencia muy bonita, es el primer congreso internacional al cual soy asistente. Lo que más me gustó del congreso, aparte de las charlas magistrales, fueron las presentaciones orales que fueron el día de ayer sobre los trabajos de investigación que se han mandado para el congreso. Me gustó sobre todo las investigaciones en biología molecular, porque eso es lo que más me fascina. Pero en general me gustó que el congreso tenga el énfasis en emergencias y desastres, cómo sobrellevarlo, los riesgos que pueden haber y sobre todo las medidas de prevención para lograr combatir estos desastres.